Si usted está en busca de adquirir un vehículo nuevo y aún no se decide, aquí en Autonorte Honda le tenemos una gran noticia, pero para que nos hable más sobre esto, hablaremos con la jefe de venta de un nuevo vehículo que se está ofertando el día de hoy aquí. Bienvenida a RTA Noticias. Hola, buenas tardes. Pues sí, estamos con el lanzamiento de la nueva Honda CR-B. Este es un vehículo, la sexta generación en versiones que sale de esta camioneta. Actualmente esta camioneta nos está viniendo con un motor de 1.5 litros, con una capacidad de 5 pasajeros y tiene 188 caballos de potencia. Bueno, pero cuéntanos, ¿qué es lo que diferencia este vehículo de aquellos otros que también ha promocionado Honda? Bueno, precisamente Honda es una marca diferenciadora ante nuestros competidores. La camioneta Honda CR-B viene con 10 airbags y tenemos, contamos con el sistema de Honda Sensi, que es el sistema inteligente de asistencia para prevenciones de colisiones y encarrelamientos en la conducción del vehículo. Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo pueden las familias, las personas pueden adquirir este vehículo? ¿Dónde se pueden trasladar? ¿Con quién se pueden comunicar? Ok, bueno, los invitamos a visitarnos en la carrera 7A número 2169, tenemos la opción de poderte financiar hasta el 100% del valor del vehículo, con aprobaciones en línea en 5 minutos y tenemos también la opción de poderte recibir en parte de pago tu vehículo usado. Bueno, por último, la invitación para que no se pierdan de estas ofertas y que aprovechen que este nuevo vehículo llegue aquí a la ciudad de Valledupar. Ok, claro. La nueva Honda CR-B para este mes, por estar en el mes de lanzamiento, tenemos un bono de 5 millones de pesos para ser utilizado en matrícula o en el seguro todo riesgo. Entonces, no pierdas esta oportunidad, te invitamos a hacer la prueba de manejo en nuestro vehículo de test drive y que tengan la oportunidad de adquirir y ver lo confortable que es nuestra nueva Honda CR-B. Bueno, queridos televidentes, esta es la invitación a que se trasladen hasta aquí, hasta AutoNorte Honda y conozcan de este nuevo vehículo que se está lanzando el día de hoy aquí en la ciudad de Valledupar. Con la cámara de José Amariz, informo para ustedes, Charit Ovalle.